Y el próximo 23 de noviembre del presente año, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo en el Polideportivo del Barrio Juan 23 de la Ciudad de Florencia, la Feria Expo Emprendimiento, y que es liderada por la Fundación Casa del Pensamiento, la UNAD y la Cámara de Comercio. En el marco del programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, OIM y Amtiboca, y en convenio con la UNAD, la Fundación Casa del Pensamiento y Cámara de Comercio, se unen para la realización de la Feria Expo Emprendimiento. Precisamente para este sábado vamos a tener más de 50 emprendedores, por eso hacemos la invitación a todos los caqueteños para que vengan al Polideportivo del Juan 23 a acompañar a estos emprendedores. La UNAD aporta desde la parte logística, académica y empresarial, pero necesitamos del apoyo de todos ustedes. Vamos a tener emprendimientos de Belén, Morelia, Florencia, Montañita y Paujil. Son cinco municipios que estamos buscando potenciar ya desde hace unos meses a través de unas capacitaciones que también se les viene dando en el marco del convenio interinstitucional que tenemos con la Fundación Casa del Pensamiento. Nos vamos a encontrar con emprendimientos muy interesantes del área de la gastronomía, agroindustrial, turismo y comercial. En el marco del programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, OIM y Activoca y en convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Fundación Casa del Pensamiento y la Cámara de Comercio nos unimos para realizar esta séptima versión de la Feria Expo Empresarial, Rueda de Negocios, Intercambio de Experiencias que reúne a emprendedores del Caquetá en el Polideportivo del Juan 23, el próximo 23 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esperamos que todos ustedes nos acompañen, que realmente visiten los emprendimientos, que conozcan qué está pasando alrededor de las apuestas estratégicas que están teniendo las organizaciones, los emprendedores, los grandes emprendedores y los pequeños emprendedores y que por supuesto pues vayan y nos apoyen. Esta es una feria de caqueteños para caqueteños, recuerden el sábado 23 de noviembre en el Polideportivo Juan 23 de Florencia.